Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, saludos cordiales para todos. Estamos en vivo para Trujillo 2021 TV y estamos retomando nuestros programas de los fines de semana para abordar lo más importante acontecido en los últimos días, especialmente en el plano político, porque la verdad que hay mucho que comentar. Tenemos ya nuevo gabinete, esperemos que dure por lo menos un par de semanitas. A pesar de todo también, el Perú todavía está en azul. Tenemos fuerzas económicas alrededor, muy generosas todavía a nivel internacional. La empleabilidad ha subido algunos puntitos en los últimos meses, etc. Pero sobre esto y más, vamos a conversar el día de hoy ya con nuestro buen amigo que está con nosotros, joven abogado y analista político Rafael Cava Viteri, que está aquí con nosotros en Trujillo 2021 TV. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos tus oyentes y de tu plataforma. Trujillo 2021. ¡Magnífico! Bueno, te hemos convocado para hacer un breve repaso de lo más importante y creo que el punto obligado para iniciar es el nuevo gabinete. ¿No es cierto que le están dando con palo al gabinete del doctor Chapatín? Seguramente con mucha razón, por una serie de motivos. Algunos ya se lo quieren bajar, no tienen ni una semana, pero en fin, así es como van las cosas en Perú. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Rafael? Mira, mi lectura es muy clara, Johnson. Voy a ser directo. El Congreso está que ejerce su deber de fiscalización y de oposición en su mayoría ante los errores que viene cometiendo día a día o por cada acción nuestro presidente, Pedro Castillo. Él ha cambiado cuatro gabinetes en menos de seis meses, como nunca se ha visto casi en la historia del Perú. Si no lo vacan es porque está de suerte y por la gobernabilidad del país, pero sí existe muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, no aprende la situación y parece que con algunos de sus ministros no está encajando, no da a lo que el Perú necesita, ¿no? No tenemos un rumbo fijo ahorita con ningún gabinete que hasta ahora ha presentado nuestro doctor presidente Pedro Castillo. ¿Tú crees que es el último gabinete del ProSOR y que de pronto puedan generarse algunas consecuencias políticas imprevisibles, llámese en calidad de vacancia o lo que fuera? Tendríamos que hacer un análisis constitucional porque el tema de la vacancia no se tendría por qué dar. Jurídicamente no encajaría en este momento. Es más, ni se le puede acusar a un presidente en actividad de cualquier delito o ilícito penal que haya cometido. Como por ejemplo el tema de PetroPerú, que es una corrupción clara. Es más, ha sido grotesca ese tema, ¿no? Por ese tema cualquier presidente estuviera preso, pero la constitución y los mecanismos no lo permiten. Lo que la gente está que pide, lo que los congresistas actualmente están pidiendo es su renuncia tácita, que él mismo renuncia al cargo por incapacidad, por incapacidad para gobernar. Pero no olvidemos, Johnson, que este es un problema básicamente por la clase política que tenemos. Desde el sistema político de elecciones, de esta falsa democracia que existe, hasta la clase política. Hombre, si no va a cambiar nuestro sistema electoral y esta falsa democracia, por ejemplo, Keiko es la tercera vez que está yendo. Y tiene tanto antivoto que por gracias a Keiko, por culpa de Keiko, ha ganado el profesor Castillo. Entonces hay que analizar un poquito más allá. Y no hay que descuidar el tema de que también en el 2016 pasó lo mismo con Fuerza Popular. Tenía 74 congresistas, ¿no? Y mira lo que pasó. Hubo dos vacancias, una renuncia, una vacancia, un cierre del Congreso. Parece que se repite un poco ese mismo siglo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu lectura de este ministro de Salud que le están dando con palo, creo, con mucha razón? Y ya están inclusive exigiendo su renuncia, ¿no es cierto? Yo pienso que están haciendo escándalo donde no me va a ver. Hay que ver las riendas que dejó Ceballos, el ministro anterior. Hay que ver si sigue con el mismo ritmo de vacunación. Personalmente yo puedo hablar muchas cosas en las redes, pero ahora que tomo un rumbo público, una responsabilidad pública, tal vez soy inteligente, como debería ser lo Castillo. Y sigue los lineamientos que dejó el anterior ministro, que lo ha estado haciendo bien. Dicho sea de paso, en el sentido de que también no ha habido una trasera ola grave, porque si no también nos hubiera agarrado fritos. Y ha seguido con la vacunación, comprando vacunas. En ese sentido, la mayoría le da un check y hay que ver cómo actúa, pues el ministro. No hay que lapidarlo antes de que inicie su gestión. Pero lo contrario están haciendo los principales grupos políticos, contagiando también a la ciudadanía, las redes en general. Y me parece que están un poco distrayendo la cuestión de fondo. Es muy probable también que por esa razón haya sido puesto este ministro cuestionadísimo de salud. ¿Para qué? Para que la gente se distraiga y no vea que verdaderamente el fondo del problema no es el ministro de salud, sino como muy bien dice Rafa, la democracia como sistema y el mismo prosor encarnado, que en este momento dice, ya nadie mucho me cuestiona, ¿no es cierto? Quien está pagando pato es el pararrayos, el ministerio, el ministro de salud, ¿no es cierto? Y no solo él, también la oposición, y con justa razón, son críticas que es saludable, en verdad. Pero saludable hasta un cierto punto. Por ejemplo, con el ex ministro de justicia, ahora premier, Aníbal Torres Vázquez, que yo como abogado, estudiante de derecho, yo lo he leído en los primeros ciclos, me pareció una persona correcta en sus exposiciones, pero que por la edad ya le falta muñeca política. Entonces, él piensa que todo tiene que ser a rajatablas, pero en la política se negocia, se concerta, se dialoga, porque hay diferencia de intereses, ¿no? Entonces, ahorita estamos nosotros viviendo una crisis que no acaba, en primer lugar, y venimos viviéndola desde la gobernatura del 2016, que ahora está en comprensión domiciliaria, Pedro Pablo Kuczynski. Efectivamente, ¿no es cierto? Ahora, el otro gran poder del Estado, Rafa, que alguno dice que en realidad es el primero, el poder legislativo, ¿cómo estás viendo esta fuerza de entrechoque y que supuestamente debería haber una fiscalización, un control político, etcétera? Pero que yo no lo estoy viendo, ¿eh? Inclusive muchos dicen que solamente está abusando de esa palabrita vacancia y que encuentra hasta la sin razón por darle al profesor esa paliza que intentan darle, pero se olvidan de otras cosas, creo, más importantes que deberían estar en los primeros puntos de la agenda país. ¿Cómo evalúas tú la reputación de estos primeros seis o siete meses del poder legislativo? Mira, como te vuelvo a repetir y como tú bien lo has dicho, ¿no? Nosotros vivimos en una pseudo-democracia en Sudamérica. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una reforma educativa de verdad para que ciudadanos verdaderamente políticos o verdaderamente profesionales integren la clase política. Ok. Teniendo esta clase política, pues mira qué congresistas tenemos ahora. Se aprovechan de la coyuntura y si tú te pones a ver la producción legislativa está muy baja. Exacto. Están fiscalizando, fiscalizando. Están queriendo vacar, están controlando, está bien, está bien, pero la producción legislativa está baja. Es más, calladito han querido meter el portaquito para desactivar la SUNEDU, sin querer, con facultades. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué queremos? Yo personalmente, Johnson, y para toda la gente que nos está oyendo, considero que debe haber una reforma central que no tiene nada que ver con la Constitución. Se puede modificar, pero la reforma central en educación. Si nosotros no tenemos una ciudadanía educada, no vamos a tener una clase política correcta. Más que todo, que quiera su país. Entonces, estos son los efectos. Estos son los efectos de la realidad de lo que hemos venido viviendo. Además, agregado a ello, estimados amigos, ustedes hagan un recuento de los últimos meses, las principales denuncias de cuestionamiento, ya sea el ProSOR, ya sea su gestión, o ya sea sus ministros, ¿de dónde están viniendo? Deberían venir del Congreso de la República en su oficio fiscalizador, pero están viniendo de la prensa, ¿ok? De la prensa independiente, de la mermelera y lo que fuera. Pero está viniendo de ahí. Entonces, ¿qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con su capacidad de fiscalización? La verdad que yo no creo que tenga mucha autoridad a estos seis meses que tenemos ya para decir también que el Poder Ejecutivo está hasta las patas y que hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. ¿Quién fiscaliza entonces al fiscalizador? Y una cuestión de fondo, que mucho se repite en las redes, que también creo yo que es un despropósito, pero de pronto es muy atractivo para mucha gente. ¿Deberían irse todos? O sea, si acaso procede una vacancia por sobre algunos elementos constitucionales, ¿debería también incluir al Congreso de la República? ¿Qué opinas tú de esa frase, Rafa? Como jurista te podría decir que lo veo muy fuerte. Muy fuerte en el sentido de que... Y muy infantil también, o sea, que nos vayamos todos, que se vayan todos. Es muy infantil. Si nosotros mismos lo hemos elegido. Claro. Lo que debemos de cambiar, como te vuelvo a repetir, es el fondo del asunto. Porque igual, así tú, por ejemplo, Vizcarra hizo la Junta Nacional de Justicia para desactivar el Jurado Nacional de Elecciones por el tema de los Cuellos Blancos. Sí. Y al final la misma gente es lo que los rodea. La misma clase política. Se mueren dos meses y los resucitan en dos años. Claro. Sí, es que no están en la cárcel. Ahora, a mí no me vengan, pues, a engañar con cifras macroeconómicas de que con el gobierno de Alan, con el PBI elevado, eso fluye por la simple minería, por los metales que tenemos, por la producción como país y por el micro y pequeño empresario. Como que en automático, ¿no es cierto? Lo que nosotros debemos de medir en una sociedad civilizada, aparte de nuestras autoridades, el reflejo de las autoridades, es el reflejo de nuestra sociedad, es el tema del producto per cápita. ¿Cuánto dinero tenemos por año cada poblador del país? Y no medirnos en cifras macro como el PBI. Entonces, de venir bien, yo pienso que hemos venido tapando el sol con un dedo. Por el tema del canon, por el tema de los boom, del boom inmobiliario, pero en verdad no hemos atacado el problema de fondo. Susciste todavía. Ese es el efecto que hay gente pobre que votó por Castillo, que quieren cambiar la constitución porque piensan que es de los ricos, y la gente que tiene monopolios. Nadie los ha controlado. Entonces, esas dos divisiones se polarizan. Por eso yo vuelvo a decir, Sudamérica es el patio trasero tanto de los comunistas, Rusia, China tal vez, como del capitalismo yanqui. Sobre ese punto, Rafa, mucha gente dice efectivamente que este es un gobierno proterruco. No veo yo alrededor los coches bomba, no veo alrededor los secuestros, etc. Y otros también están diciendo que en el fondo hay un filón comunista que quiere asentarse en el país de aquí hasta los próximos siglos. ¿Tú cómo lo ves? Yo en realidad lo que creo es que más que un fondo comunista estoy viendo mucha mediocridad, mucha informalidad, muchas pocas ganas, ¿no es cierto?, de hacer las cosas. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo, es un mismo fenómeno en toda Sudamérica. Veas, léase Venezuela, léase Colombia capitalista, léase Perú capitalista, léase Chile, lo que pasó en Chile, las protestas. Yo considero que es un ciclo que tiene que acabar, ¿no? Pero sí, sí, sí hay, y de repente no te lo puedo corroborar directamente, pero hay organizaciones mundiales que aportan económicamente estas ONGs tanto para derecha como para izquierda. Y dividen al ciudadano. Y al final tenemos ideas radicales que se contastran y tú votas, y no sé si tú te acuerdas, los que votaban por Castillo nos teníamos, tenían códela con los que votaban por Keiko. Claro. Nos dividían. Exacto. ¿Y quién buscaba la política, el horizonte o el plan de campaña? Nadie. Eran planes de campaña que eran inejecutables, pero ese resentimiento nace de la desigualdad y nace de la clase política y de la educación como ciudadanos que somos. Vamos a una audiencia o a un Estado comunista, como muchos dicen, con Castillo. No, no, porque... Porque no hay rumbo, tú mismo lo has dicho. No maneja ni el Congreso, ni la prensa, ni el poder militar. No tiene el poder militar, por más que quiera. Ya se zaparon los escándalos. Ahora, de que pueda haber un riesgo, sí. Yo no puedo meter la mano en fe. Es un coqueteo ahí muy peligroso. Es un coqueteo muy peligroso, pero lo dudo. Yo considero que la población peruana, cuando la hacen reaccionar, salimos a las calles y tengo mucha fe en la población. Vamos a seguir adelante. Sí, sí, sí. Y también hay que advertir también que, en realidad, para que alguien intente implantar, por ejemplo, algunas teorías comunistas ya desfasadas, pero muy elaboradas, tiene que tener en su cabecita mucha inteligencia para la repartición de las cosas públicas y también para los propósitos. Lo que vemos aquí, en realidad, es que es un país efectivamente sin rumbo. Y esto no solamente compromete al Ejecutivo, sino también al Congreso de la República. De manera que uno no sabe hacia dónde va a llegar. Y eso está solamente en los primeros 5, 6 o 7 meses. Ahora, en todo esto, la labor de la oposición, la derecha, ¿no es cierto? Que mira, por supuesto, con sangre en el ojo a todos los representantes del Ejecutivo. ¿Cómo lo estás viendo y cuál crees que debería tener la actitud frente a este gobierno para los próximos meses? Yo, de la derecha, puedo decirte que es su accionar natural. Lo que no me ha gustado es que 5 partidos de centro que apoyaban a Castillo, ahora están dándole al espaldo. O sea, no es derecha. No es derecha. Centro, izquierda, hasta el partido de Verónica Mendoza, ahora ya se lava las manos. No te das cuenta. Entonces, este es un problema de cuotas de poder. Ha habido grupos de poder que han estado manejando el país. En Estados Unidos, en 1800, nada más, con Rockefeller, hicieron la ley antimonopolio y le quitaron todo. Bueno, lo voy a recuperar por su inteligencia, Chevron y todo eso. Pero acá, por las cuotas de poder que ha tenido ciertos partidos políticos, no había octágonos para saber lo que es lo que comíamos recién en 2019. No ha habido un tema de la ley antimonopolio. Entonces, esa corrupción que genera o que beneficia a ciertos grupos de poder hacen ver que el capital, el capitalismo que brinda trabajo, el cual yo creo, yo no creo en el socialismo, en el socialismo 100%, entonces lo hace ver mal, lo hace ver como un imperialismo yanqui. Entonces, los de la derecha, pues, los de la izquierda, perdón, se agarran de ello, de esa desigualdad y contraatacan. Además, ¿sabes qué? Estamos contrastando en este breve periodo, amigos, Rafa, que mientras la derecha hace lo de siempre, la izquierda, perdón, que es la de dividirse, ¿ok? La derecha se engulle. O sea, teniendo todo el poder, teniendo todos los medios, ¿no es cierto?, comienza a engullirse. Es por eso que estamos viendo esas falencias comunicativas y propositivas de Keiko, de este, ¿cómo se llama? López Aliaga, incluso del mismo Acuña, etcétera, porque desnaturalizan su posición política y entonces se convierten solamente en rentistas que quieren apoderarse de ciertas cuotas del Estado para seguir medrando en perjuicio de la mayoría de los peruanos. Eso es lo que estamos viendo, más que una lucha ideológica, ¿bien? Ahora, en todo esto, ¿crees que tenemos espacio para una suerte de outsider? Porque en realidad, si tú dices, ¿por qué votaría usted en las próximas elecciones? O sea, Keiko, López Aliaga, Acuña, Forzay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Tú crees que hay espacio todavía para alguien que pueda refundar una posición política en el Perú? Lo que pasa es que hablar de alguien que pueda refundar una posición política es el tema de un caudillismo. Un caudillismo. Es bien malo, porque la cuota de poder se la va a quedar y va a querer dominar el país y no se va a querer salir en cinco años como manda democráticamente nuestra Constitución. Entonces deberíamos tener partidos, pero no tenemos partidos y no tenemos capillas. Yo considero que debería ser igual que en nuestro hermano país del norte. republicanos y demócratas. O republicanos, izquierditas y demócratas. Y que en esas elecciones salgan los mejores. Yo considero que esa es una democracia más avanzada y más añeja. Que en verdad no ha traído mucho problema en Estados Unidos, que digamos, o en los países que se rigen por ese tipo de sistema democrático. Esas son reformas, por lo menos a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Sí, son de largo plazo y mediano plazo, como tú mismo lo dices. Pero déjame acotarte, Johnson, que acá el problema, si tú te pones a pensar, mira, mira la clase política que tenemos sin tocar acá la región de la libertad donde estamos nosotros, solamente viendo la coyuntura nacional. Sí, efectivamente. ¿No? Te das cuenta. Te das cuenta, pero también me doy cuenta otra cosa, me doy cuenta el sentido de la gente. Hay muchos ricos y hay muchos pobres. Esos pobres, ¿por qué no nos escuchamos? ¿Por qué no planteamos políticas de descentralización generalizada en educación, en carreteras? ¿Por qué? Porque más de 120 millones, 120 mil millones al año en corrupción. Johnson. Por supuesto. El problema viene de otro lado, viene de la educación familiar, de la educación patriótica, también diría yo. Exacto. Para votar buenos políticos, buenas promociones de políticos como había antes. Por ejemplo, con el PPC, con el lagarto. Esa gente era gente que en verdad, sí eran políticos, luchaban por sus ideales y lograron, ¿no? El tucán. El tucán. Perdón, discúlpame, discúlpame. El lagarto, el lagarto. En el cielo, te cambiaste de... Patiné. En realidad, estamos viendo además, Rafa, que hay también la pérdida de una inmensa oportunidad de haber sintonizado con el sur del país, como es Rafa, con los pobres, con los excluidos, que hay todavía y siempre lo ha habido. Pero en realidad, la gente votó porque se inicien unas reformas que los incluyen, ¿no es cierto? En materia política, en materia económica, en la lucha contra la informalidad, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo que ese capital político está tirándolo por la borda, ¿no es cierto? Y eso es irrecuperable. Es irrecuperable y por este tipo, y te lo digo desde ahorita, estamos en 2022, por ese tipo de desigualdades surgen los grupos subversivos. Mi querido y estimado Johnson, hay que tener mucho cuidado porque hay gente, como te digo, ONGs, o narcotráfico o de donde sea, que salga el dinero, que asusan a la gente y quieren legalizar la hoja de coca. Un caldo de cultivo, digamos. Un caldo de cultivo para que recién puedan nacer grupos paramilitares, tanto de derecha, que quieren acabar con los terrucos o terroristas. Claro. Como lo que pasó en Colombia en los años 80 y hasta ahora lo tienen. Sí. Pero nosotros no hemos llegado a ese radicalismo, no esperemos llegar a ese radicalismo Johnson y que toda la juventud tome conciencia de que como mi papá tuviera mi empresa, viene un gerente y la está llevando mal, yo me preocupo porque directamente a mi bolsillo va. Entonces no hay que ser mezquinos y hay que opinar, todos los estudiantes, todos los jóvenes que ahora hay redes sociales, no hay que dejarnos engañar, hay que leer y el mensaje que les doy es que no le tengan miedo a la política, conversen con sus padres, con sus abuelos, como era antes y estudien para sacar adelante el país porque el mayor capital para sacar adelante un país es su misma ciudadanía, la misma gente y el mismo espíritu. ¿Por qué? Te voy a poner dos ejemplos. El de la Gran Depresión, la segunda Gran Depresión en Estados Unidos, se fueron a la Guerra Mundial y la misma gente produjo todo y subieron, se hicieron, Japón, los Tigres de la Asia, Alemania, Francia. Alemania que cayó en la Primera Guerra Mundial con Hitler que les engañó, les dijo tanto que al final lo hicieron, fueron potentes Alemania, no, no interesa cómo, pero todo estuvo en el ímpetu de su población, entonces por eso ese mensaje que yo le doy a todos nuestros oyentes. Ok, magnífico, porque yo creo que además Rafa, ya casi para terminar efectivamente, de toda esta circunstancia hasta ahora nos está quedando pendiente la reforma educativa que es aquella que te va a permitir no solamente educarte como líder, sino también como autoridad si llegas tú eventualmente en una justa política. Eso por un lado. Y por otro lado, también la capacidad de ser un buen elector para no tener estos candidatos y al final estas autoridades que tenemos, porque si es así, cada cinco años vamos a tener un triste y mal chiste con todo lo que ello importa, desde luego, el perjuicio para nuestro país. Muy bien, queremos hablar un poquito de Trujillo, pero ya se nos ha ganado el tiempo. Otro momento vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en la libertad, en Trujillo, ya se están viendo candidatos por aquí y por allá, etcétera. Y lo vamos a calificar esto más adelante. Por ahora, queremos agradecer a nuestro comentarista Rafael Cava Viteri que ha compartido estos minutos de el día de hoy sábado por la noche en vivo a través de Trujillo 2021 TV. Muchas gracias, Rafa. Dime, ¿dónde te pueden encontrar, por favor, tus redes sociales y todo para la gente que nos sigue? Bueno, para apoyar a la gente como siempre, en Facebook como mi abogado virtual, en Instagram como Rafael Cava Viteri y mi oficina que es Primavera. Pueden ir a visitarme a cualquier consulta y a tu servicio Johnson. Magnífico. Muchísimas gracias nuevamente, Rafa. Gracias a ti. Encantado. Gracias, amigo. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.